La ilustre Municipalidad de Cuenca, a través de la Fundación Iluminar, se preparan para efectuar la instalación de 200.000 luces LED por el motivo de época navideña. Los pendones en las calles céntricas de la ciudad como son la Bolívar y Sucre. Además se colocará iluminación ornamental a lo largo de la avenida 12 de abril. La adecuación de lo que es el pesebre, vamos a poner el árbol navideño desde el vergel hasta el otorongo, prácticamente va a estar iluminado con todas las figuras. La idea es motivar a la ciudadanía a iluminar su vivienda en esta tradicional época del año, con un llamado especial por parte del principal de Fundación Iluminar. Pero con seguridad, para esto creo que es necesario también coordinar con el cuerpo de bomberos para que no se coloquen por colocar, sino que se coloquen de una manera técnica para evitar lo que últimamente ha venido provocando incendios y en eso no quisieramos lamentar. Luces LED genera un ahorro importante de energía eléctrica, a más de que su duración se aproxima a las 50.000 horas. Son aquellas que utilizará el municipio y la comunidad Cuencaná también puede ya adquirirlas. Es tanto así que se economiza un 80% del consumo, ya lo comprobamos el año anterior. El dato que economiza la Fundación Iluminar está economizando la ciudad porque los fondos provienen de Lega Auto, del mismo Centro Sur, de Hidropaute, de Etapa y del municipio. Proyecto que es parte de la Fundación por motivo de época navideña. Adán Cabrera, El Informativo.